Bueno, cuando me enteré de que estaban armando la primera escuela socorrista en Neuquén, dije tengo que ir, no me lo iba a perder por nada del mundo. Creo que he pasado por una experiencia de aborto que no fue traumática para mí, ni me sentí culpable, al contrario, sentí mucho alivio y me permitió seguir con mi vida normal. Era muy pequeña, tenía 15 años. Hoy tengo 30 y mirando en retrospectiva, yo creo que fue una de las mejores decisiones que, dentro de mi niñez, porque era muy pequeña, creo que fue una de las mejores decisiones que pude tomar. Estuve acompañada, pero no digamos este acompañamiento que hoy permite la revuelta, este acceso a la información, digamos información precisa, que lo podés hacer tranquila en tu casa, que podés estar acompañada de quien vos quieras, que el miso es un medicamento noble. Digamos, toda esta información a la que pude acceder en estos tres días me terminan como de dar cuenta de que el aborto lo podemos hacer entre nosotras, lo podemos hacer seguro, lo podemos hacer tranquilas y, sobre todo, lo podemos hacer con quien queramos, con quien tengamos ganas. Y también lo podemos hacer tomando nuestras propias decisiones y, sobre todo, reconocernos soberanas en nuestros propios cuerpos, que creo que es un primerísimo derecho que uno está siendo respetado. Y que entre todas estamos logrando que eso cambie. También creo que me llevo a muchas cosas muy importantes, muy interesantes, porque yo soy docente, trabajo con niños y niñas de 6 años a 13, 14 algunos y creo que está muy instalado esto de hablar mucho desde el sentido común, de reproducir lo que escuchan en la tele, en la radio, lo que ven en internet. Y creo que desde mi lugar de docente puedo ser multiplicadora de información precisa, de información segura. Y también llevar esto no solamente a los niños, a las niñas, sino a mis compañeras, que hay muchas que no tienen este tipo de información, no se animan, no les interesa. Pero bueno, ir haciendo como esa militancia de hormiguita dentro de las escuelas, por lo menos dentro de mi escuela, que es como bastante más estructurada, ir haciendo esa militancia de a poquito, no sé si convenciendo a otros, pero sí poder mostrarles otra opción. Entonces, bueno, creo que este taller me da mucho respaldo en ese sentido. Y bueno, y también porque conozco a muchas chicas de acá, está buenísimo que vengan chicas de otros lugares del país, porque este intercambio de experiencias, de información y demás, es muy rico y es muy interesante. Así que bueno, muy contenta, muy agradecida y sobre todo, sí, es eso, estoy feliz realmente de poder militar desde este espacio. Vengo hace muchos años que quiero militar, no sé cómo y por ahí dentro de las revueltas no me daban los horarios, digamos no podía irme a las reuniones y demás. Bueno, entonces creo que este taller, esta escuela me da esa oportunidad, ¿no? De bueno, ahora sí, quiero militar, quiero hacer algo y creo que militar desde ser socorrista es una militancia amorosa, es una militancia sorora y eso es lo que quiero hacer. Así que la verdad, muy agradecida a las revueltas y ahí en el papelito recién escribía que espero de ellas y la verdad yo siempre espero lo mejor. Tengo varias chicas de la revuelta que han sido profes en mi formación y siempre espero lo mejor de ellas, sinceramente, así que agradecida y muy contenta. Gracias. 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 Gracias.